¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ángeles. En esta ocasión hoy les traigo un top 6 de fragancias que compré a ciegas este año y fueron espectacular. Bueno, no este año, el año pasado. Bueno, no sé en qué momento les subo a este video, pero las mejores compras a ciegas del 2022. Me encantaron, me fascinaron, son de las mejores compras a ciegas y son 6 porque la verdad es que compré muchísimo, pero no todo me encantó, no todo me encantó. Vamos a empezar por el número 1. Este de aquí es el famosísimo Mont Guerlain Blum Rose o algo así. El nombre completito se los voy a dejar en pantalla para que lo puedan ver secantes. Este de aquí tiene el ADN totalmente de Mont Guerlain. Tiene una salida muy cítrica con lavanda, que la lavanda es la nota protagónica estelar de Mont Guerlain. Tiene vainilla, tiene jazmín y tiene un fondo un pelín amaderado. Es muy fresco el Eau de Parfum y el Intense. Es como la versión más divertida, fresca, juvenil, porque el agua de tocador realmente no me gustó. Se siente un poquito, bueno, yo lo siento más masculino con esa nota de lavanda con cítricos, pero un toque muy maderoso. A mí la verdad el agua de tocador no me gustó, pero este de aquí me gustó bastante. Les digo, es como la hermanita divertida de Mont Guerlain. La línea no tengo tantos, de hecho nada, tengo tres. Este es el más divertido, este es el más refrescante, que lo puedes utilizar en primavera-verano. Se me hace una versión muy bonita de Mont Guerlain. Definitivamente no es indispensable, podría vivir sin ella, pero es de las mejores compras que he hecho en el 2022 a ciegas. O sea, que todos estos los he comprado a ciegas, ¿ok? Entonces, esta es mi primera opción. Chulísimo, pruébenlo. Creo que todavía lo pueden encontrar en tienda departamental. Si no estoy mal, lo pueden comprar en Liverpool, Palacio de Hierro, para que vayan a probarlo antes de comprarlo, porque pues... Muy económico, no es. Vamos por la siguiente opción. Esta de aquí es Olympia. Oigan, como que me ando atorando con mi propia saliva. Ando bien ojete. Es el famosísimo Olympia Aqua de Paco Rabanne. Este de aquí es en un intercambio que hice a ciegas. O sea, yo lo pedí, yo cambié el Blossom, el Olympia Blossom por este. Y créanme que ha sido de las mejores cosas que he hecho. Tiene una salida de flor de azarte naranjo y clementina súper mega rico. Es fresco. Tengo el Intense y tengo el Legend. Claramente el Aqua es el más fresco de todos. Tiene notas solares. Tiene un poquito como esa nota de jazmín, de como el tipo flores acuáticas. Tiene maderas blancas, tiene vainilla. Es una fragancia muy bonita que a mí me gustó bastante. Si no te gusta Olympia o de Parfum, no te recomiendo que lo compres a ciegas. A mí me encanta la línea de Olympia. Me fascina esa nota, esas notas solares, esas notas de sal. Las notas... Me gusta, me gusta muchísimo la línea de Olympia. No los tengo todos porque realmente no todos me han enamorado, pero esto de aquí es una belleza. El único que sí puedo decir que es el Blossom. No fue de mi agrado, no me gustó. Se me hacía algo muy... Como que el ADN no me representaba Olympia. Y esto aquí se lo representa muchísimo. La línea que me gusta y me encanta. Tiene buena duración, proyección estela. No se los dije, pero el de Mon Guerlain tiene una proyección y estela media y una duración 5 horas. Pero bueno, este aquí dura bastante bien en mi piel. Se los recomiendo. Es un agua de perfume, por cierto. Si es agua de perfume, me ha encantado. Pruébanlo, ustedes me dicen. Yo creo que siguen tira departamental para que vayan a probarlo y conocerlo. Vamos con el siguiente. El siguiente aquí es Flor Musk de Narciso Rodríguez. Esta línea de Narciso me encanta. Oigan, yo no sé, pero tengo el presentimiento que tengo pelitos en la boca. Es que me la paso besuqueando a Zeus. Ok, no. Perdón. Regresemos. Esta línea de Narciso Rodríguez me gustó, me enamoró. Yo ya estoy enloquecida. Vamos a atomizar. Tiene una salida de pimienta rosa. Rosa, almizcle, muchísimo almizcle. Tiene una salida un pelín refrescante, pero picosa. Posiblemente salimón con pimienta, bergamota con pimienta, algo cítrico con pimienta. Pero de ahí viene el almizcle y la nota de rosa que se siente súper bonito. Claramente aprendí a distinguir la rosa de Narciso. No es una rosa como las otras rosas. Es una rosa almizclada súper rico. Este ADN de rosa almizcle de Narciso, en específico Narciso, me ha encantado. Sin dejar atrás, un poquito el pachulí y las notas amaderadas. Es un perfume sumamente femenino. De hecho, del Eau de Parfum y el Eau de Toilette, este está un poquito más rebajado. Como que esa nota de rosa es más suave y almizclada. Y la estela y proyección no es tan bestial. ¿Seus? No es tan bestial o abrumadora como el Eau de Parfum. Entonces, es mi tercer mejor compra que he hecho. A ciegas, obviamente no lo probé ni en tienda departamental. Usted se va a decir, oye Ángeles, ¿y nunca vas a tienda departamental? Sí. Y paso por la perfumería, pero jamás me llama la atención probar perfumes, testear ni nada. Porque yo llevo mi perfume y aparte que me estén poniendo perfume y aparte que yo estoy probando perfume, siento que ya no pierdo la línea. O sea, yo llevo mi perfume y aparte me dan otro a probar y pruebo otro y digo, wey, pues cuál me gustó más y prefiero comprar a ciegas. Lo siento. Esto aquí es una maravilla. Yo no sé si está en tienda departamental o no, pero es una maravilla. Pruébenla. Ustedes, las que son fan de Narciso, me lo van a decir que sí es divino, bello, hermoso. Y es, pues, mi bebé saurio tercer compras a ciegas de lo mejor que he comprado en este año. Vamos con la siguiente. Y este aquí es Alien Agua de Tocador. Yo no creía tener Alien Agua de Tocador porque, pues, no sé, no me llamaba la atención. Pero una vez vi un comentario en el grupo de Glam Perfumes que esperan para unirse a Glam Perfumes. Está el link en la cajita de descripción para que vayan a unirse para las personas que son de México. Esto aquí tiene una salida de cítricos con mandarina y viene como esa parte de jazmín con más flores y obviamente tiene el ADN de Alien. Pero en una versión más fresca, más juvenil, más... menos formal, ¿saben? Tiene el ADN de Alien, pero sin ese toque formal, o sea, que eso que impone que tiene Alien, esto no lo tiene. Aquí es más divertido, casual. Podría ser del diario, podría ser de firma, una fragancia que yo la podría utilizar todo el año. O sea, no tengo una época específica, pero sí, si me preguntan, sería mejor en primavera, verano. Oigan, pues, les tengo un acompañante porque, ya saben, los cuetes, está todo lo que da y Zeus se espanta. Bueno, les comentaba que Alien ha sido una fragancia que... Alien Agua de Tocador, ha sido una fragancia que me ha gustado, me ha enamorado, tiene totalmente el ADN de Alien sin ser una fragancia fuerte. Es sumamente juvenil, divertido. Se los recomiendo mejor que el Alien Agua de Tocador. ¿Por qué? Porque si ustedes son unas personas que no toleran el agua de perfume, eso les va a encantar. Y creo que si tienes uno, necesitas el otro, sí. Porque uno es como de noche, otro es de día. ¿Saben? Es como que la luna y el sol. Pues aquí tenemos eso muy parecido con los Alien. Me ha encantado y ha sido de mis fragancias, de mis compras a ciegas preferidas, de mis fragancias consentidas. Yo amo Mugler y esto no es la excepción. Adoro Mugler. Y esto es una belleza. Pruébenlo. Ustedes me van a decir, me van a decir, se van a enamorar de esta fragancia de aquí. Yo lo sé, yo lo sé. Vamos con la siguiente. La siguiente es esta versión, que es un flanker de la vida, es bella. Quiero que lo vean. Es un flanker de la vida, es bella, que es Flowers. Flower. Bueno, se los voy a dejar el nombre en pantalla. No voy a atomizar porque aquí está Zeus y no quiero que la afecte. Bueno, ok, estaba Zeus, ya se fue. Ok, vamos a atomizar para probar. Aquí hay algo que me gusta. Ustedes saben que yo no soy fan de la vida, es bella. No soy fan ni tantito, o sea, pero ni tantito. Yo paso sin ver la vida, es bella. Pero aquí hay algo muy divertido en la salida, que tienen bastante cítricos. De hecho, yo creo que compré mucho cítrico, pero bueno. Tiene una salida de cítricos con bergamota, un toque de pera. También tiene el ADN muy diluido, pero hagan de cuenta que es súper diluido. Tiene mucho sándalo con almizcle, rosa. Tiene esta nota de jazmín, lirio de los valles. Es floral, cítrico, fresco, muy almizclado y me gustó bastante. No pierde ese tono dulzoso que trae la vida, es bella. O sea, que no pierde lo dulce. A pesar de que tiene cítricos, tiene como que la pera jugosita, que es lo dulce. Rosa, jazmín, lirio de los valles. Que le aportan como que ese toque floral. Pero, lo almizclado, huele súper rico. Es como una pera almizclada, fresca, divertida. Tiene muy buena duración. Como creo que todos los de la línea de la Vides Bella tienen excelente rendimiento. Me ha encantado. Es de las mejores compras que he hecho el 2022. Les comento. Solamente tengo dos flankers de la Vides Bella. Y no he encontrado, he probado otros. Y de verdad, no me encantan. No me llaman, no me gustan. Y los que tengo, creo que se quitan un poco del ADN de la Vides Bella. Y aportan otras cosas diferentes. Por eso, esto de aquí me ha gustado. Les digo, es dulcecito. Si ustedes ponen este aroma con otra botella, me la creo. Me la creo porque en realidad es como que ya una súper prima lejana de la Vides Bella. Es divino, es hermosa esta fragancia de aquí. Pruébenla si ustedes tienen este concepto de cítricos almizclado. Fresco, limpios, dulces, frutales y obviamente florales. Recomendadísimo, ve. De mil. De mil recomendadísimo este de aquí. Este flanker de la Vides Bella. Por último y no menos importante, tenemos este de aquí que es mi primer Bulgari. Esta fragancia, quiero que la vean. Está monísima. Está bien chula. Bueno, no tenía pensado tener esta fragancia hasta que se me dio una oportunidad. Y déjenme comentarles algo. Es divinamente bonita. Es exageradamente bonita. No le tenía mucha expectativa. De hecho, estaba en ceros. Tiene una salida muy marcada de ciruela. Muy, muy marcada. Tiene una ciruela como que muy jugosa. Como que muy realista. Y eso me gustó bastante. Mucha vainilla. Flor de azar. Se hace notar bastante la flor de azar aquí. Bastante. Si tú eres fan de esa nota, esto te va a encantar. Flor de azar. Tiene jazmín. Es floral. Elegante. Podría decir que es un todoterreno porque sí me lo imagino en algo casual, pero también en algo elegante. Es raro esta fragancia de aquí, pero me ha encantado. Tiene esa nota de ámbar, pachulí. Tiene, si no estoy mal, almizcle. Es divina. Lo que resalta aquí es la flor de azar, el jazmín, la ciruela y ese toque de pachulí. Pero el pachulí, no crean que es un tufazo a pachulí. Es un pachulí suave, limpio, tenue. Que aporta como algo más sexy, algo más llamativo a la fragancia. Pero realmente siento que no es abrumador, pero que si lo llegan a sentir van a decir, wow, qué rico hueles. Y esto aquí, eso, eso me cautivó y me impresionó. Sí, yo creo que es de las mejores compras a ciegas. Y yo les digo, no tengo nada de Bulgari, absolutamente nada de esta marca. Y es mi primer perfume y me ha encantado. No sé si me animaría a comprar otras líneas de este diseñador, de esta marca. Pero esto aquí me ha encantado. Pruébenlo. Si ustedes lo tienen, díganme qué onda. Pero se me hace una belleza hecha y derecha. Miren, divino. Hasta aquí el video. Espero que les haya gustado muchísimo. Si tienen alguna duda, comentar o sugerencia, me la dejan en el grupo de Clan Perfumes en Facebook. Oigan, quiero que me platiquen sus mejores compras del 2022, aunque sean dos. No importa, dos. Que digan, esto sí fue una compra, pero buenísima. Que yo tengo aquí mis seis opciones. Si ustedes los conocen, platíquenme de ellos. Ya saben que les dejo mis redes sociales por alguna de sus pantallas. No se les olvide ingresar al grupo de Clan Perfumes y Clan Fashion que va a estar en la cajita de descripción para que vayan a unirse en Facebook. Nos vemos hasta la próxima. Cuidado mucho. Bye. Chau. 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 Chau.